Llaman varias veces que se hace la dormida y en nuestra cama se comporta distraída Llaman varias veces que al querer acariciarle pone mil pretextos para luego despreciarme Duele la actitud que me regala pero a la gente le decimos que no nos pasa nada Y cuando voy en busca de la entrega no importa dejarme que yo solo me muera quien lo gana Nuestro amor se está muriendo, los hechos me lo están diciendo Nuestro amor se está muriendo, el orgullo lo está venciendo Nuestro amor va rumbo al fracaso, lo veo caer sin redes en mis pedazos Pero nuestro amor aún puede salvarte, ven abrázame y volvamos a querernos como antes Llaman varias veces que al querer tomar su mano discretamente la retira y eso me hace daño Llaman varias veces y le pregunto cual es el problema porque me niega el postre después de la cena Duele la actitud que me regala pero a la gente le decimos que no nos pasa nada Y cuando voy en busca de la entrega no le importa dejarme que yo solo me muera quien lo gana Nuestro amor se está muriendo, los hechos me lo están diciendo Nuestro amor se está muriendo, el orgullo lo está venciendo Nuestro amor va rumbo al fracaso, lo veo caer sin redes en mis pedazos Pero nuestro amor aún puede salvarte, ven abrázame y volvamos a querernos como antes Llaman varias veces que nos pasa nada